Mauricio Navarro asumió la dirección técnica de los equipos de fútbol sala con miras a los próximos Juegos Deportivos Nacionales. Para el que también es entrenador de PZ Futsal en Liga Premier, se pueden hacer un gran trabajo rumbo a ser protagonistas en las eliminatorias de estas justas anuales. Agradecido con el Comité Cantonal, con Ronald y con todos sus compañeros por creer en mí. Siento que no los voy a defraudar, que va a ser un año muy bueno para el futsal de Pérez de León. En cuanto al tiempo, también es una ventaja. Gracias a Dios hay bastante tiempo este año y entonces vamos a tratar de ser un equipo muy balanceado, un equipo que esté bien preparado para llegar a esas justas, como le dije, bien preparado. Pérez de León está trabajando con todo el tiempo del mundo para brillar en el deporte nacional.